Buenas tardes y bienvenidos un día más a un vídeo en Cocina Contina. Este es un vídeo un poquito de mezcla de compras, porque bueno, se viene mi madre el fin de vamos a hacer un cocidito y bueno, hemos ido al mercado, que sé que os gustan mucho las compritas de mercado, para que veáis un poco, y también unas compras del día, que hemos ido al día a comprar unas cuantas cositas. Bueno, me dice mi madre que no he ido, que yo me he quedado en el coche y es que es verdad, me ha tocado quedarme en doble fila con lo que me gusta a mí un salseo. Y bueno, pues eso, me ha tocado quedarme en el coche, que hace un frío hoy, que flipáis, o sea, de repente han caído las temperaturas y esto es frío por Ártico, que yo estoy, bueno, que sabéis que siempre me he ido por casa así, manga corta, cosas así, pero es que estoy helada de frío. Y nada, en la frutería, vamos a ver. Ha ido a la frutería. ¡Jo! ¡Buuu! ¡Madre mía! Mi madre que siempre he comprado baratito y se ha gastado en la frutería 16,99 tela. Pero bueno, a ver, ha comprado un saco de patatas de 10 kilos por 5 euros con 99, que no está nada, nada, nada mal. Mirad, el saco de patatas. De estas grandonas, que son las que le gustan a ella, porque mi madre es así un pelín vaga para eso de pelar las patatas y le gusta que sean hermosotas. A mí, por ejemplo, me gusta que sean medianas y chiquititas, porque las pequeñas siempre luego las aso. Pero ella, caballo grande, ande o no ande. A ver, más cosas. Luego me preguntáis algunos que para dónde miro. Y es que... Estás extraviada. Estoy extraviada. Estoy extraviada. Bueno, os voy a confesar un par de cosas. Primero, a ver, lo voy a hacer. Voy a darle al stop para que veáis el corte y veáis la diferencia, ¿vale? Para que vosotros veáis las cosas con las letras, lo tengo que poner en modo espejo. Y el modo espejo me tuerce un poco la cara de manera rara, ¿vale? Esa es la primera cosa. La primera cosa que os tengo que decir. Y luego, es que, claro, normalmente tengo aquí, saluda. Hola. Y la tengo ahí. Entonces, claro, siempre está haciendo gilipolleces, haciendo el payaso o baila o me hace gestitos o me hace cosas para que yo pierda el hilo de lo que os estoy contando. Mira, ahora está moviendo... Ahora está moviendo el culo, ¿vale? Se ha puesto en el horno y ha empezado a hacer así con el culo. O sea, increíble. Todo esto vosotros no lo veis, pero yo sí. Luego, claro, hay gente que me dice ¿Dónde miras? Me preguntaron el otro día. ¿Hacia dónde miras cuando haces los vídeos? Porque a mí me encanta mirar a los ojos y yo no sé si es que miras a la cámara o dónde, pero claro, se me hace súper extraño porque te veo como mirando para Cuenca, no sé, por ejemplo, por decir algo. Y no, o sea, no, estoy mirando ahora mismo a Doña Loli que está aquí haciendo el ganso, el payasete, todo lo que puede y mucho más. Vale, dicho esto, corto y ahora vais a ver el otro ángulo, ¿vale? O sea, me vais a ver en modo espejo para que podáis ver el resto de las cosas y vais a ver la diferencia de verme de normal, ¿vale? A verme en modo espejo. Venga, tiramos. Bueno, como mi madre es muy gorufa también, ¿vale? y no sabía que yo le había comprado cositas, ha comprado unos donuts que le han costado tres donuts de chocolate, uno con diez en la tienda de fruta, en la frutería, ¿vale? Que tienen ahí cositas de estas de chumineo. Pues uno con diez, tres donuts, bombón. Luego, a ver, aceitunas que, buah, chaval, la que has liado, mamá. Ay, la mamá la que ha liado. La que ha liado la mamá. La mamá, ¿no? Ay, la mamá la que ha liado, que me acabo de poner de aceitunas, pero hasta el arco de triunfo. Encima ya asoma de las siete y no puedo chuparme los dedos. Pago la leche. Bueno, ha comprado aceitunas, ahora las enseño, que era lo que pretendía, pero, buah, chaval, pero de estas y estas hay, sigo yo. Bueno, mirad, ha comprado así como 525 gramos de aceitunas sin hueso. 3,99 y le ha costado 2,09 euros. Mamá. Bueno, primero está todo lleno de, está todo lleno de caldito, o sea, se lo va a comer bien, bien mojadito, en vez de leche, en salsa. Y es que no lo veis, mirad. Bueno, donuts de bra, que esto la, te va bien por gorufa. a 1,10, ¿vale? También, igual que los otros. ¡Qué asco, chaval! Venga, a ver, guay, el repollo está... no me acordaba del repollo. El repollo está guapo. Bueno, que ni lo saco porque esto chorrea, eh, literal, literal que chorrea. Caldito de... Madre mía. Bueno, ha comprado un repollo. Esto, mamá, tú no has tenido en cuenta las flatulencias, ¿no? ¿Por qué? Porque es repollo de kilo y medio, no sé, para el cocido. Bueno, ya utilizaremos para más cosas, porque no sé, para que nadie dices, queremos un repollo de... Os explico. Tú sabes que te lo parten, ¿no? Sí, pero yo no tenía tiempo porque estabas en el coche esperando. En doble fila. Bueno, venga, el repollo ha pesado un kilo 610, a 1,19 le ha costado el repollito 1,92. Venga. Pues nada, viva las flatulencias. Y has pagado con tarjeta, que chorrea también. Ya te la. Ya lo puedes limpiar tú, mamá. Sí. O sea, bueno, venga, luego ha ido a la carnicería, que aunque yo le dije que ya había comprado carne, me dijo, ¿no querrás un cocidito? Y yo dije, hombre, mamá, cocidito eso, qué decir, tiene, me encanta el cocido, vosotros lo sabéis. Así que nada, ha comprado un poco para hacer el cocido. ¡Guau! En la carnicería Mijares, esa carnicería, es esa, ¿no? La de José. Vale, la de José. Esa carnicería, si alguien tiene la oportunidad, que vaya. Porque tela, los buenos precios que tiene, tela y el buen género, ¿vale? Bueno, no me habrás comprado lo que le gusta. En el mercado de la constitución, no. Vale, bueno, venga, va, a ver qué ha comprado la mamá. ¡Ay, la mamá! Venga, a ver. ¡Ay! Coño, pero la han envuelto... ¡Piii! La han envuelto bien. ¡Ah, vale! Bueno, esto me lo ha comprado a mí, la mamá, para mí, que me encanta, ¿vale? Son chuletitas, que esta vez no las tenían de palo, ¿vale? Pero que las tienen de palo normalmente, de cochinillo, ¿vale? De cerdito, chiquititas, están tremendas. Yo estas las hago con un poquito de ajito, así refregadito, ¿vale? Parto un ajo, lo refriego, le pongo un poquito de sal y a la plancha están, pero es que no sabéis, lo tiernas y jugosas que salen. Mi madre... ¿Qué miras? No, no, la que he liado con el caldito de las aceitunas. Bueno, ha sido tú. Bueno, pues están tremendamente buenas y si churrascas un poquito, la parte esta de fuera ya, es el top ten de las cosas ricas. Bueno, vale, pues esas, os voy diciendo, porque como son pocas cosas, no me voy a poner luego a editar esto mucho. Son chuletitas de cochinillo, han pesado 775 gramos y han costado a 7,99 el kilo, 6,19. Venga, vamos. Que estamos, que lo tiramos. A ver, esto, ¿qué ha comprado? ¡Uh! Pero, verás tú, que esto me voy a regar yo. Vale, ha comprado carne para guisar y, creo que es morcillo, ¿no? No, la que me ha dado para guisar, la que me ha dado que me ha hecho. Bueno, pues, se la da a él, no sé qué, ahora vemos qué tipo de carne es, pero carne para guisar en trozos, porque su nieta le ha pedido un guisote. Y le he dicho que carne para guisar a mi nieta. Vale, pues ya está, mi madre lo pide así, ¿sabes? De esas que dice todavía, yo quiero los filetitos más tiernos que tengas, porque van a venir mis niños, esa es. Vale, pues, me hace caso. Sí, sí, me hace caso, me hace caso. Bueno, una pinta, ya habéis visto, el colorcito más rico, y, a ver, vamos a ver, pues si es morcillo, no, no es morcillo, no, pone ternera para guisar, le ha dado un kilo 245, se ha dado para ti, para toda tu familia, a 7,99, 9 euros con 95, ahora ni tan mal, eh, la carne de guisar, hasta salió baratita, yo estuve el otro día, en el carnicero, y no encontré ninguna carne de ternera, más barata, de 12,45. Pues se supone que la mejor que hemos encontrado para, vale, pues 12,45, fue lo más barato que encontré yo, en los filetes del otro día, que fui al campo, es la carne más barata que tenían, de ternera, bueno, pues aquí la mami, que ha comprado, eh, una puntita de jamón, muy maja, ella, mirad, ahí, bien, bien hermosita, y un huesito salado, tengo las manos limpias, por cierto, para los que podáis preguntar, y esto, los huesos, el hueso de jamón y espinazo y tal, sale a 4,50 el kilo, y le ha costado 1,26, porque han sido 280 gramitos, bien, vamos allá, vamos a seguir, enseñando cositas, a ver qué ha comprado, esta señorita, ha, ha comprado un trocito de falda, falda de ternera, por aquí, 305 gramos, eh, a 5,99, 1,83, que está, muy bien también, porque esto, da saborcillo, porque tiene los huesos, pero es que también tiene la chicha, y luego como el cocido, lleva mucha cocción, rico, rico, lo que me gusta a mí, un cocido, que ya os he contado, y muchos sabéis, que en agosto, me fui a comer un cocido, al restaurante, La Bola, en Madrid, increíble, si tenéis opción de ir, alguna vez, ir, porque está genial el sitio, y los hacen como toda la vida, al carbón, en vasija de barro, y toda la pesca, choricitos, que no sé para qué has comprado, porque tengo 1,504 chorizos, por eso no he comprado más, vale, pues tengo aquí, tres chorizos, caseros, que me han costado, a 6,50 el kilo, te han costado, a 6,50 el kilo, es que si las miradas matasen, son 250 gramos, así que han sido, 1,63 euros, oye, pues están baratos, los chorizos, a ver, más cositas, eh, segundito, bueno, y ahora están los tocinitos, que nos han puesto, como tocino salado, este, ¿sabéis cómo me gusta a mí esto? Partirlo en lonchitas, bueno, esto para mí, es un capricho de los dioses, de verdad, este, que viene así, con la sal por aquí encima, lo parto en lonchas, más o menos finas, le quito la parte esta de aquí, lo pongo en pan, una loncha finita, finita de tomate, y para mí eso es un bocado, de los dioses, así que este, no sé si va a llegar entero al cocidor, o le quitaremos un trocito, y, este, que es más fresco, pero se lo ha puesto todo, como tocino salado, este no me lo como así, ¿vale? Y bueno, le ha puesto, a 4,50 el kilo, 390 gramos, 1,76 euros, si yo realmente le he dicho, dame espacio, y él le da lo que tiene, y él le da lo que le da, le da la gana, bueno, venga, pues a mí no me gusta esto, ¿ves? Ya le hemos cagado, bueno, sí, ahora os explico, ¿vale? Le han dado, este hueso de cadera, me indigna, o sea, ¿cómo me gusta a mí el hueso, mamá? De caña, de caña, ¿por qué me gusta de caña? Porque yo me tomo el tuétano, me encanta el tuétano, untado en un pan, braseado un poquito, con la esta, y un poco de sal, pues ya, 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 no me he entrado por el aro eso, Vale, pero no he tenido mucho tiempo, ya mamá, pero el hueso se pide bien, pero no te lo ha cobrado, bueno, el hueso viene, el hueso viene de regalo, mañana te compro dos huesitos, pero yo quería hueso con agujero, o sea, con la cosita ahí, para untármelo bien, vaya, que si me como el cocido, me lo como, pero con todo, con todo incluido, ¿y qué será que aunque tenga 41 años, cuando viene mi madre, me pongo como una niña chica? Vale, es lo que hay, la mamá, ahí la mamá, a ver qué más hay aquí, ¡Uh! Más huesos, no, esto, esto no, todavía no me conviene, más huesos, más huesos, o sea, huesos le ha dado de todo tipo, menos del que le tiene que dar, podemos rascar ahí un pelín, pero nada, nada hay menos, y le ha dado este trozaco, eso sí es morcillo, sí, le ha dado este trozaco de morcillo, así, tal cual, ¿sabes? que pesa, puf, pesa, 630 gramos, a 8,50 kilos, son 5,36, y se ha gastado en total 27,98, en comprar para un cocido, y un guisote de carne, ah, y dice, y no se te olvide de tus chuletas, vale, y mis chuletas, pero, uff, en fin, ni tan mal, el cocido este, como habéis visto las cantidades, va a dar para mucho, o sea, no va a ser una sola comida, por cierto, se me olvidó contaros, que compro una caja de fresón, en la frutería, que os dije que eran 16,99, pero no os he dicho, que la caja de fresones, también, estaba, a 4,79, la veo un pelín cara, porque yo en la frutería de, la estaban a 3 euros y pico, pero bueno, es verdad que, en los comentarios, me ha dicho la gente, que la había comprado súper barata, que las estaban comprando, a 6 euros, y cosas así, 6 y 7, 6 y 7 euros, exclusivamente, así que bueno, ya ha metido la mano de Izan, y ha quitado una fresa, pero bueno, aquí estarían, y ahora, os voy a enseñar, lo del día, bueno, pues vamos con las cositas del día, las cositas del día, han sido 15 euros, con 51, y os voy a enseñar, ha comprado, como no, guarreo, que debe ser que, eh, croissanes, mirad, van 4 croissanes, o sea, unos para mí, ¿no? 4, bueno, van 4 croissanes, que a mí me encantan los croissanes, por cierto, que lo sepáis, a ver, y, los croissanes son, a 39 céntimos, en el día, 39 cada uno, ha comprado cóctel, porque como mi madre no ve mis vídeos, no ha visto, que yo también he comprado cóctel, para mi sobrina, y, como viene mi sobrina el sábado, pues, la ha comprado, os acordáis que os dije, compro esto, porque le encanta a mi sobrina, pues eso, ha comprado cóctel, que, le ha costado, unos 59, luego ha cogido estas galletitas, que son tipo oreo, bañadas en chocolate, pero de la marca del día, a 1,45, están buenísimas, sí, están buenísimas, es cierto, están muy ricas, y, que ya mi hijo se ha comido, un paquete, dos, ¿eh? dos le he dado, vale, vaya tela, unos huevos, de la talla M, no sé por qué, mi madre los compra M, cuando sabe que yo uso la L, pero bueno, los he encontrado, Tina, yo, pero esto es la M, y la M es más pequeña, que la L, vale, pero como yo siempre los compro, estos son canicas, canicas, y digo, huevos gordos, vale, pues esto no son huevos gordos, ya, pero son los que he visto, vale, canicas, 12 canicas, nos han salido a 2 euros, con 2 céntimos, más cosas, bueno, ha comprado esto, porque está en oferta, lo tenía ella con un cupón, 50 céntimos más barato, caseros de pollo, 50 céntimos más barato, ¿lo sabías? sí, así que le han costado, a 2,49, menos 50 céntimos, claro, y estas chuletas de cerdo, de lomo, que le ha costado un 30% más barato, porque están próximas a caducar, las chuletas de lomo, han sido 2 euros, con 30 céntimos, con el descuento, esto mamá, por favor, no me lo puedo creer, esto no, esto es una guarrería, bueno, paella de mariscos, no sé por qué ha comprado esto, para cuando viene tu hermano, y no sabes qué darle, lo rehogas, en 7-8 minutos, le tienes apañado, yo no le doy esto a mi hermano, pues se lo doy yo, vale, 2 euros con 69, no, pero tiene descuento, vale, y tiene descuento de 54 céntimos, así que le habrá costado, pues eso, 2 euros con 10, una cosa así, esta paella, por llamarla de alguna forma, que vamos a ver, que yo no, que sabéis que yo de vez en cuando, cojo algunas cosas precocinadas y tal, pero yo me da la sensación, de que el arroz, no puede estar muy bueno, y mira que, pues igual que el arroz tres delicias, que compramos congelado, yo no lo compro congelado, el arroz tres delicias tampoco, Olga compra el negro, el arroz negro, y la gusta mucho, yo que sé, el arroz, no sé, me da la sensación de que no, ya cuando lo pruebe, igual os digo que maravilloso, por cierto, para las que me habéis preguntado, la salsa bechamel, muy bien, ni un grumo, sale a la primera, tres minutitos y listo, súper fácil, así que yo sí que la recomiendo, para un apuro, es verdad que no tiene nada que ver, con la que haces tú, está mil veces más buena, la que haces tú, pero, para un apaño, mucho mejor esta la que hago yo, bueno, la de mi madre, es la más rica, también es verdad, porque yo no es que sea, la maestra bechamelera, pero bueno, venga va, caña de lomo, que, también tiene, un 25% de descuento, la han descontado, 50 céntimos en los dos, así que son 2 euros, menos 50 céntimos, 1 euro con 50 los dos, ahora, aquí las dos sacando, y ha comprado estos, petis, para las dos ratillas, que les gustan los petis, que son de la marca del día, ¿no? sí, vale, de la marca día, los petis, le han salido 95 céntimos, y ya estaría, ¿no mamá? no has comprado nada más, no has salido nada más, no, pues nada, ya está, y, espero que os haya gustado, mucho el vídeo de hoy, ha sido un poco diferente, porque no ha sido una compra, al uso, de, para que sepáis, al campo tal, mercadona, ha sido un poquito, de día, pero, pero bueno, pues habéis estado un rato con nosotras, habéis pasado un cachito de tarde con nosotras, un besazo, si os ha gustado el vídeo, le damos like, nos suscribimos al canal, activamos, la campanita, hay que tocar las campanas, la campanita, y nada, eso, hasta el próximo vídeo,